El asombro Cuando se rompe el juicio con el nuevo asombro, se hace indispensable un nuevo juicio que con su razón rompa el asombro. Así, la causa explicará el efecto. Ejemplico, el asombro yendo a flor. Si los dioses marcaron diferencia entre las bestias y el hombre, si el corte fue total e inepelable, ¿es posible que existan intermedios? El toro es bestia, bruto. El hombre es amo para atar y domeñarlo. ¿Y el chivo que saltó? ¿Qué hace haciéndole de jinete, libre de ataduras y urbanidades? Parece ni bestia ni hombre, pariente de diablos cornudos y barbones. Busca la razón y forma el juicio. Letras, flor, mirada previa, el asombro. Alfredo López, austin.